Me suena el móvil, ¿quién será? Es navidad y estas fechas son mi reprimenda Mil contactos en la agenda, ¿qué podría llamar? Falsedad, el resto del año, ¿cuántos te recuerdan? Cágome en el Belén y en el árbol, me bebo turrón Pero te dejo para ti el turrón blando Puto fillancicos, ¿por qué tengo que escucharlos? En mi Kelly pongo rap sin cobrar un aguinaldo Me van a dar las uvas, queda poco pa' las doce No hay nochebuenas, ella no me da las buenas noches Con su mismo capitalismo, solo veo derroche En mi cocina hay la pirámide del ferrer o rocher Voy a dar voces como si estuviese celebrando algo Mientras que estoy comprobando las ausencias de la mesa Esta religión en la iglesia no entrará en quiebra esa empresa Tu abuela ya está muy vieja y dice que es último año Una estrella fugaz pasa por los cielos Deseo morirme en este año nuevo La navidad la compra el dinero, pero mi rap no Miradnos, llevo puesto el traje de lenchero No me trago los milagros, aunque si las estafas después de los reyes magos van y anuncian las rebajas La estrada de navidad en tu trabajo se retrasa Tranqui, no hay dinero que pague tantas desgracias Ojalá calles en copos, pero solo llueve Con un poco de granizo no hago un muñeco de nieve En mi pueblo no hay pesebre, pero escucha bro Yo no creo en Dios, creo en la madre que me parió Estoy tranquilo, sé que no me va a tocar la lotería Que incumples lo que te has propuesto pa'l año que viene No tienes piba, tienes priva, entiendes que pretendes Y te comes solo un rosco y ese es el rosco de reyes Tengo el rostro de aquel que le falta amor siendo tan bueno No me des carbón, dame besos a los Sara Carbonero El corte ingleso tiene espíritu, tiene dinero Sabéis lo que es navideño, que regalen la liga a los madrileños Una estrella fugaz pasa por los cielos Deseo morirme en este año nuevo La navidad la compra el dinero, pero mi rap no Miradnos, llevo puesto el traje de lenchero Una estrella fugaz pasa por los cielos Deseo morirme en este año nuevo La navidad la compra el dinero, pero mi rap no Miradnos, llevo puesto el traje de lenchero Fui más feliz de pequeño, ya no es Noel Ahora es papa seca, si no está conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Si tiene sentido, no hay felices fiestas Hay un triste trabajo muy frío Al menos se salva el banquete Solo dejo el rap el día de los santos inocentes Lo bueno se hace esperar, pero a mi ya no me sorprende Por eso saco un rapeo el 31 de diciembre Mi diagnóstico es muerto, pero resucito Soy Jesucristo, ateo agnóstico No creo en mi mismo Tengo tanto escrito que lo llamo Biblia Guárdalo en tu Biblio, yo que tú rezaría